Poqueta se te viene el final de tus días. Por una deuda con Banco del Pacífico, Emelec se va a quedar embargado sin ingresos. Te van a embargar palcos, taquillas, todos los ingresos se te van a llevar. Encima no les pagas a tus jugadores. Encima te volvieron a demandar. Encima te prohibieron hacer contrataciones por más ventanas y más periodos. Las enfermeras declaradas en quiebra o en presunta quiebra e interdicción por un juez. Y cuidado Barcelona, conseguir esos pasos hay que estar pilas, porque también Titi Ortiz está reclamando un dinero que se les debe. Hay que estar muy pilas para no caer en esos pasos. Solamente que siempre se hablaba de Barcelona y de Emelec y de Liga nadie decía nada. Porque no da rating, obvio. Por eso yo te tengo que salir a decir las verdades del resto también. La Luisa Miguela, calladita, no dice nada. Escondida detrás mío para que la defienda de la Susi Crema y de Mike Máquina de Castro. Pero bueno, Emelec no dice nada. En todo caso, cuidado Barcelona. Yo sé que Barcelona puede tener la capacidad de gestionar y de que ingresen más recursos por la marca Barcelona, que es la más pepa del Ecuador. Entonces, coqueta, el tiempo me ha vuelto a dar la razón. Sin gobierno no hay paraíso.